...novio. Bueno, cuéntenme de este proyecto, porque ustedes estuvieron hace un tiempo acá... ¿Cuánto hace que estuviste aquí? Tutuja nace aproximadamente hace un año. Empieza con Facundo, que es el productor que produce las pistas. Desde principio a fin, las pistas y las letras son nuestras. No hay nada choreado. Bueno, empezó como... ¿Cómo haces para no choricear, primero? ¿Eh? ¿Cómo haces para no choricear? Es una... ¿La mente en blanco? No, lo que pasa es que tenemos muchas influencias. Yo vengo del punk rock hasta el hardcore, también escuchando reggae, escucho metal, también... Él escucha mucha música electrónica y por ahí es un tipo de música más pesada. Y son muchas influencias también. Aparte, él está metido... O sea, igual que Marcelino, están todos en lo que es la movida electrónica, de DJ y eso. Entonces, es como una fusión rara, ¿entendés? Es una fusión de hip-hop, reggae, ragamuffi. Ajá. Y bueno, pero ¿y cómo se juntan a escuchar música? Cada uno tiene lo suyo, digamos. ¿Vos te vas cuando él está escuchando metal? ¿Ponele? No, no, no. Él no escucha metal, él no escucha mucho electrónico. No, en eso tenemos la mente bastante abierta y no tenemos ningún problema, o sea, en compartir la música, porque en realidad es música y es la cuestión de no crear diferencias, porque si seguimos diferenciando entre todos vamos a terminar haciendo como los políticos. Está bueno, por una cumbia, por ahí... No, muy bien, yo no tengo problema cantar... Si hay que cantar de una cumbia, cantamos, si hay que cantar de un tango, cantamos. Lo importante es que la letra sea... No cantas, tiene que haber algo igual que no cantes arriba. Sí, no sé... Yo te quiero complicar la vida, porque no puedes hacer nada bueno. Ah, bueno, tiene que haber algo que no te guste. No, igual, capaz que porque no te guste, pero tiene que haber algo que no te gusta también. No, sí, 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 obvio, ahí dentro de todo. Por ahí no me gusta la música que no tiene sentido, por ahí la música que se hace solamente para ganar plata no me agrada. Me gusta la música que tiene conciencia, que tiene mensaje y que se puede llegar a algo, ¿entendés? Porque si tenés el instrumento y tenés el talento para llegar a hacer música, lo bueno sería tratar de ayudar. Como a mí lo último me ayudó la música a dejar banda de mambos míos, ¿entendés? Estaría bueno que... O para llevar el día a día, ¿entendés? Las letras te ayudan, ¿entendés? Vos siempre escuchás un tema que te recuerda algo, que te hace recordar algo. Entonces llegará eso, que no sea, ¿entendés? Solamente todo te está y culo. ¿Cómo hacés para...? Un mensaje para Pelago Cordera, entonces, che. ¿Cómo hacés para...? Bueno, es un par de gente que... Si querés poder dar no. No, no, no. No quiero penar de la madre. ¿Cómo podés hacer para...? ¿Un instrumento o algo que es instrumental? ¿Puede llegar a decir algo? ¿A tener un contenido ideológico en el instrumental? Sí, sí, sí. Obvio, ya lo metemos eso también. Hay mucha percusión. Bueno, escuchá, arrimate un poquito más. En esta percusión acá estamos haciendo el mundo opresor, no sé, pero... ¿Ustedes lo sienten así cuando están creando, no sé? Cuando creamos, sí, sí. Primero lo instrumental es reimportante. O sea, dentro de las composiciones, por ejemplo, en las que hace Facundo, me ha pedido a mí un montón de veces, en partes, como yo soy percusionista y baterista de profesión, me ha pedido un montón de veces en que lo ayude a componer esa parte de las... digamos, de los temas. Son dos DJs y un cantante y también hacemos, o sea... ¿Dos DJs a un costado o cómo es? No, 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 pues, depende. ¿En cualquier lugar? Depende. Perdón, es un DJ y un productor. Un productor. Y un productor. ¿Cómo es? Un DJ que trabaja con bandejas, que soy yo, que trabaja, que lo que hago es escrachar samples editados por nosotros mismos, también, o sea, que los ruidos que tiramos son todos... Generados por ustedes. Por nosotros, en la computadora que toca el productor, que es Facundo. Ah, ok. Facundo labura con un instrumento vía MIDI, un teclado vía MIDI, y ahí en vivo labura con la computadora. Hace 20 años atrás que... ¿Cómo hacer esto, no? Eh, un viaje. No te veo con dos muy incómodos. Yo toqué la guitarra, el bajo, he tocado instrumentos también. Pero bueno, de a poco se va haciendo... Tampoco te sientas mal y te largues a llorar. No, 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 te sientas muy bien. Te estás deprimiendo, te estás poniendo mal. Estamos en esta más generación de jóvenes. Sí, y bueno, y este material que está acá... Bueno, este material, en realidad, es un material, es un demo que tiene 6 temas, del disco que ya está terminado y masterizado, que tiene 13 temas y va a tener 14. Que el último tema lo vamos a terminar de meter en esta semana. Que es un tema Dancol, que es un tema producido por Marcelino y por Facundo. Es un tema, es Dancol, es como bastante movido. Es una música... O sea, ¿tenan cero cover? No, nunca hacemos producción. Toda producción nuestra. Sí, sí, sí. Hacemos cover. Ajá. Y la banda es que... Bueno, ese fue un trabajo que se hizo en material de...